Música 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 ¿Punto para qué? Para Huertas. Fuera, punto para Santa Rosa. Fuera, punto para Huertas. Muy bien, a ver, me confirmen el audio. ¡Punto, punto para Huertas! Ahí está recepcionando Anthony. Eleva, pasa nada más el balón. Ahí arma para Axel, la coloca. ¡Atento, Fifi! Ahí está DJ Cubas, atento. ¡Vamos! Eleva para que mate 10 cubas. Nuevamente eleva Axel, la coloca. Sorprendió, señores. Ahí punto, punto para Santa Rosa. ¡Vamos, Sergio! Ahí nuevamente eleva para que simplemente la pase Axel, hace lo mismo Fifi, nuevamente ahí va a preparar. Simplemente la es... Pasa, la coloca, eleva con todo. Recepciona bien ahí. Nuevamente Axel, eleva. Muy larga. Atenta, atenta ahí nuevamente. A ver, la va a pasar. Al medio, eleva. ¡Vamos! Punto, punto, para Santa Rosa. Tres, tres. ¡Vamos! La recepciona bien, pasó con la justa señores, ahí de puño, eleva nuevamente María para Axel, la va a pasar atrás Raúl, muy bien, arma, buena colocada, pero ahí se atenta nuevamente a Santa Rosa, se equivocó señores, punto para Santa Rosa. Fuera, fuera, punto para Santa Rosa, 4 a 4. Bien, ahí va a sacar. Para sacar Axel, se equivocó, contra la net, punto, punto, Santa Rosa. La pasa Raúl ahí, sorprendió. Guau, nuevamente para Santa Rosa. Punto, nuevamente, punto. Pacharo, recepciona. Punto, punto para Huerta. Se le dobló la mano a Diego y Cuba. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. En Chile, punto, punto. Punto, punto, punto. Nuevamente, punto para Santa Rosa. Tenés. Mala recepción ahí. Tienes. 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 señores punto nuevo 12 a 6 punto punto para 14 a 6 la va a pasar simplemente ahí eleva el balón Mate María la pasa señores se tropezó y no mata Antonio para Santa Rosa 15 a 6 ahí está el día eleva María nuevamente Raúl de esta manera Fifi Fifi Raúl Antonio la va a pasar la pasó ahí está atento medio eleva el balón tiene que armar pasó ese balón un balón este balón que va a pasar no señores ese ahí está sí y el uñero punto para Huertas ahí está Lucía Lucía trejo salta leo el balón señores semejante punto para Santa Rosa Ahora sí, Lucía, ahí va, pues señores, Axel, su boca, se está ganando, la ventaja, el Santa Rosa, esta fiesta patronal, el 23, el 7, ahora sí, el punto para Huerta, el punto para... Nuevamente. Simplemente... Ahí. Ahí en el medio 29 Se pone emocionante Para el tercer lugar Campeonato de Barrios Cuarta señores Distrito de Chilete Santa Rosa Se va a repetir Punto Huerta Punto Punto Un cambio, cambio Estaban jugando Con Completar Nada más Santa Punto Huerta Punto Huerta Punto Huerta Punto Huerta ¡Gracias! 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 ¡Ahí está Ramón! Punto para Huelva Lucía semejante Le va 22 a 21 15 puntos señores Se ha levantado Punto Bravo, todos un punto El primer set Santa Rosa 25 a 22 Cuoco Vamos 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 Ahí va a jugar nuevamente el EVA Punto para Huertas Empezó ganando Huertas señores Segundo Huertas va ganando 5 a 0 5 a 2 5 a 2 para Huertas Fuera señores Punto para Huertas 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 Ahí está nuevamente de manos Le va con todo Punto para Huertas Buen punto, buen punto de mate Ahí de Axel Buen punto, buen punto, buen punto ¿Puede? ¡Veo! 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 ¿Buen punto, buen punto! ¡Veo! ¡Veo! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Punto para huertas! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Emocionante este punto señores! ¡Todavía no termina! ¡Ahí eleva para Axel! ¡Ahí está Raúl, atento, atento nuevamente! ¡Eleva, recepciona! ¡Para que la pase simplemente! ¡Ahora sí, a ver! ¡Punto para Santa Rosa! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cinco, nueve! ¡Ajá! 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 Punto para Huerta, señores. No lo vio, no lo vio a los amigos Raúl y semejante, mate de Asustín, Agustín, Agustín. En primera, señores. Buen mate ahí del atacante de Huertas. Catorce a siete. Quince a siete. Punto para Santa Rosa, señores. Fuera, fuera. Punto para Santa Rosa, muy larga la colocada. Punto para Santa Rosa, señores. Punto para Santa Rosa, señores. Punto para Santa Rosa, señores. La Juerdiss va ganando Huertas-Huertas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Pasó la línea, señores! ¡Punto, punto para Huertas! ¡Gracias. ... ¡Punto, punto para Huertas! ... ... ... Ahí le va para que mate Punto para Santa Rosa Punto para Santa Rosa Señores, se pone reñida, emocionante Este partido de volei Mixto Nuevamente, a ver ahí Le va, la pasa simplemente Axel Punto, punto para Huertas ahora Punto, punto para Huertas Punto, punto para Huertas Punto, punto, punto señores Para Santa Rosa Punto Para Huertas Para Huertas Punto, punto, punto para Huertas Punto, punto para Huertas Punto, punto para Huertas Punto, punto, punto para Huertas Punto, punto para Huertas Un punto, punto para Huertas Para que gane este segundo set Se la pone difícil, señores Se la pone difícil, señores 18, 24 Punto, punto para Huertas 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 El sorteo para el campo. 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 Punto nuevamente para Santa Rosa, señores. Último set, último set. Huertas versus Santa Rosa. Punto nuevamente para Santa Rosa. Punto para Huertas. Punto nuevamente para Santa Rosa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Servicio, servicio. ¡Vamos! Servicio. ¡Vamos! Servicio. ¡Vamos! Tiene que sacar el mismo. Punto, punto para Huertas. También, oye. Continúa, por favor. ¿Qué cosa es tuyo? No, 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 no. 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 Un saludo para mis amigos de tuyo. Sí, sí, sí. Punto, punto para Santa Rosa. Último set, último set, señores. Punto para Huertas. Tres a cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Pasa! ¡Punto, punto para Huertas! ¡Empatados 4 a 4! ¡Punto, punto para Santa Rosa! ¡Punto, punto para Huertas! ¡Basi! ¡Basi! ¡Man! ¡Das es. ¡He emina! ¡Yep! ¡Parasey! ¡Gracias! ¡Qué saque hizo nuestro amigo Fifi! ¡Qué saque hizo nuestro amigo Fifi! Ahí, mala rotación en Huertas, se va a reanudar el partido. Va a sacar Santa Rosa 6 a 6 señores, está reñido último C. Último C sabe quién es el tercer lugar. ¡Fuera, fuera! ¡Punto para Santa Rosa! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ocho! 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 ¡Ocho van! ¡Dios siete! ¡Ocho! 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 simplemente Fifi eleva para que Raúl nuevamente arme atrás María Axel en primera, Fifi nuevamente Raúl, a ver, eleva el balón ahí está, recepciona muy bien pasó se pasó hasta la cocina señores punto, punto para Santa Rosa punto, punto para Santa Rosa Axel nuevamente recepciona, eleva la profesora Milma pasa nuevamente Agustín, ahí está Raúl Raúl no se han cortado las uñas señores, punto, punto para Huertas Valentín milimétricamente Marqués Marqués el traje punto, punto, punto ahora para Huertas señores 9 a 8 9 a 8 gana Santa Rosa por un punto eleva el balón ahí está de primera ahora va punto para Santa Rosa 10 a 8 10 a 8 ahí está Axel eleva el balón nuevamente Raúl eleva para aquí Axel de primera tremendo taponazo punto para Huertas ya subió ahí está Huertas señores quiere voltear el marcador al centro eleva Anthony nuevamente de cucharita eleva para que Axel 10 a 10 señores empató empató Huertas punto, punto punto para Huertas volteó señores volteó el partido Huertas volteó el partido Huertas señores ahora sí va nuevamente eleva el balón ahí recepciona Vilma arma para que Axel de zurda se pasó señores hasta la cocina nuestro amigo Axel y es punto, punto para Raúl Raúl ahí Raúl para Santa Rosa saca de esta manera de zurda recepciona señora Charo eleva nuevamente Axel a ver la pasa de cabecita ahí recepcionó señores y es punto, punto para Huertas 12 a 12 empatados 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 12 a 12 señores a ver ahí eleva el balón para Axel tremendo disparo punto para Huertas 13 a 12 13 a 13 reñida la cosa señores aquí la casa de apuestas está ganando no saben a quién va va pagando empate empate pero este tiene que ser este un punto un punto un punto para Santa Rosa punto 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 para Huertas 14 a 14 empatado dos puntos más ahí está Fifi recepciona Axel eleva para Agustín la pase simplemente ahora sí se eleva para Día y Cuba se hace el punto Santa Rosa Santa Rosa gana a un punto que gane Santa Rosa señores el leo de gol en primera de zurda buena recepción ahí la pasa Raúl la recepciona Axel eleva para que Agustín así así señores se van los 17 puntos así señores se van los 17 puntos Żeby gil no ? ¡Gracias! ¡Servicio, servicio, señores! ¡Servicio! ¡Servicio, servicio, señores! ¡Servicio, servicio, señores! ¡Servicio, servicio, señor! ¡Punto, punto para Huertas! ¡Empató Huertas nuevamente! ¡Dos dos puntos más! ¡Punto! 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 ¡Vamos al bar! ¡Vamos al bar! ¡Más tarde! ¡Vamos! 17-16, un punto Santa Rosa para que gane, señores. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Dos más! ¡Y así nos vamos a toda la noche! ¡Dos más! ¡Punto a punto para Santa Rosa, señores! ¡Nuevamente a un punto, a un punto Santa Rosa! ¡Punto, señores! ¡Ha ganado, ha ganado Santa Rosa! ¡Ha ganado Santa Rosa! ¡En este partido de volei! ¡Muy bien! ¡Vamos a cortar para venir con la final! ¡Con la final, señores! ¡La final! ¿Quién es? ¡Fialista! ¡Diez primero! ¡Y Arequipa! ¡Fialista! 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 Gracias.